Arranca el verano A la orilla de una piscina y de un verano Descubristeis que vuestro corazón Puede ser una casa vacía o una acera Por donde solo de tarde en tarde Pasa la fortuna Que nuestro corazón muere lejos Levantemos pues el telón A la vida de los inocentes Por el camino de la Inglés Se puede irse al mundo entero Ser quien quiera Ir a donde quiera Ser quien quiera